Muchas gracias, vicepresidenta. Muy buenas tardes. Hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros, como ha referido la vicepresidenta, un real decreto en virtud del cual se establece la nueva metodología para fijar los precios de la electricidad. Antes de entrar en la explicación del real decreto, quiero subrayar que tiene cinco ventajas fundamentales en relación al sistema que hasta ahora hemos tenido. Primera ventaja. A partir de este nuevo sistema, que entra en vigor el próximo 1 de abril, se va a pagar el precio de mercado frente a lo que hasta ahora pagábamos, que era el precio determinado por la subasta eléctrica trimestral, que suponía pagar el precio de mercado más un coste adicional en concepto de la cobertura que se hacía por garantizar un precio a lo largo de un trimestre. Por tanto, primera ventaja, vamos a pagar el precio de mercado. Segunda ventaja. Supone un ahorro claro para todos los consumidores dado por el coste de la cobertura de la subasta. Como ya no hay subasta, no hay que incurrir en el coste de la subasta y durante estos últimos cinco años, de acuerdo al regulador del sistema, de acuerdo a la Comisión Nacional de Mercados y Competencias, lo que hemos pagado de más por esa cobertura han sido 1.671 millones de euros. Por tanto, es evidente que hay una disminución clara en el coste de la energía y, por tanto, hay un ahorro. Para que se hagan una idea, el precio que determinó la última subasta, la que fue anulada el 19 de diciembre pasado, fue de 62 euros por megavatio hora. Como fue anulada, se estableció un precio transitorio para este primer trimestre, que, de acuerdo a los criterios que facilitó la Comisión Nacional de Mercados y Competencias, fue de 48. Por tanto, ha habido también un ahorro de esos 48 hasta los 62, de 200 millones de euros. Pero es que, además, el precio real del mercado durante estos tres meses, primer trimestre, no ha sido 48, sino que ha sido inferior. Ha sido de 26, con lo cual se va a dar lugar a una devolución en la factura del consumidor que, globalmente, supondrá unos 300 millones de euros. Por tanto, solamente este cambio en el primer trimestre habrá comportado un ahorro en cuanto al precio de unos 500 millones de euros. Tercera ventaja. Este nuevo sistema de determinación de precios transmite a los consumidores señales adecuadas de precios, al ser el precio del mercado una mejor aproximación a lo que es el coste real de la producción. En cuarto lugar, este sistema permite aumentar la competencia en el mercado, porque en el Real Decreto se establece que el número mínimo de clientes para poder constituir una comercializadora ya no van a ser 100.000 clientes, sino 25.000. Va a aumentar el número de comercializadoras, va a aumentar el número de empresas que pueden ofrecer a los consumidores sus ofertas y, por tanto, los consumidores vamos a tener mayor abanico donde elegir. Y quinta ventaja, aumenta la capacidad de elección del consumidor, porque como consumidores podemos o bien elegir pagar el precio de mercado o bien dos sistemas alternativos. Un sistema que sería el bilateral, ahora mismo existe también, que consiste en que cada consumidor puede hacer un contrato bilateral con su compañía eléctrica, pero ahora va a haber una tercera modalidad que es un contrato estándar al que se le obliga a cada compañía eléctrica para fijar un precio y ofrecerlo a todos los consumidores durante el periodo de tiempo de un año por si un consumidor prefiere tener una mayor estabilidad en su precio antes que estar a lo que diga el mercado en cada momento. El precio que pagamos por la electricidad tiene dos componentes fundamentales. Tiene por una parte el coste de la energía y por otra parte el coste de transportar esa energía desde donde se produce, sea un movimiento eólico, una fotovoltaica, una termosolar, una energía nuclear hasta el punto de consumo. Y ese llevarlo desde el centro de producción al punto de consumo comporta dos actividades reguladas que es el transporte y la distribución. Pues bien, ese componente conocido como peaje es el segundo componente del precio. Este nuevo sistema de determinación de precios no afecta en absoluto al sistema de determinación de peaje. Este va a seguir haciéndose por orden ministerial anual del ministerio. ¿A qué afecta este nuevo sistema? Afecta a la parte de lo que es el coste de la energía. Hasta ahora había dos posibles sistemas. Uno, el bilateral que va a seguir existiendo y el otro el de la subasta en los términos que anteriormente les he comentado. Ha habido un sistema transitorio entre el mes de diciembre y el 1 de abril que es el sistema transitorio que se estableció siguiendo el criterio que le solicitamos al regulador de fijar un precio que venía referenciado a los mercados de futuro. Es decir, lo que estaban marcando en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre del año 2013 los mercados para el futuro del primer trimestre que dio 48 euros ha sido el precio que se ha tomado para la facturación a lo largo de este primer trimestre. Pero en el real decreto en el que establecimos el pasado diciembre este sistema transitorio se estableció además un mecanismo para que si realmente el precio del primer trimestre el real era superior a los 48 euros fijados entonces tenía que haber una refacturación para pagar la diferencia pero si era inferior tal cual ha ocurrido porque no han sido 48 sino 26 entonces tiene que haber una devolución y esa es la razón por la cual las compañías eléctricas van a devolver la diferencia a cada cliente entre lo que se ha pagado y lo que realmente se tenía que haber pagado. Quiero decir que a lo largo de la existencia del sistema anterior de precios ha habido muchos casos de refacturaciones muchas veces como consecuencia fundamentalmente de recursos de las compañías eléctricas ante el Supremo por órdenes ministeriales del Ministerio resulta que el Supremo obligaba a refacturar es decir a pagar cantidades adicionales lo que nunca había ocurrido es que hubiese una devolución como va a haber a lo largo de los próximos meses pero insisto no tenemos que verlo como algo raro sino que está contemplado en el Real Decreto del pasado día 27 de diciembre en el nuevo sistema el consumidor tiene la opción de hacer un contrato bilateral con su compañía eléctrica tiene la opción de acogerse al contrato estándar que las compañías eléctricas obligatoriamente han de ofrecer a todos los consumidores o bien tienen la opción de ir directamente al precio de mercado ese precio de mercado va a ser un precio promedio de mercado durante el periodo de tiempo al que se refiera la facturación dos meses y ese precio promedio de mercado va a venir fijado para cada dos meses o para cada periodo de 60 días por parte del operador del sistema es decir red eléctrica española por tanto será aplicado a partir del 1 de abril sin perjuicio de que siguiendo el criterio que la comisión nacional de mercados y competencias estableció en su informe respecto a este real decreto se va a dar un periodo transitorio pero no para la aplicación que en todo caso va a ser el 1 de abril sino para el inicio de la facturación de acuerdo al nuevo sistema de determinación de precios porque a su vez la facturación variará según que los consumidores tengan un contador inteligente integrado y conectado en cuyo caso la facturación va a ser por hora al precio que cada hora haya en el mercado o si no tiene este contador inteligente integrado conectado y tiene un contador convencional se aplicará ese precio promedio de mercado referido a los dos meses en los términos que antes me refería que será el que estará dado por parte de red eléctrica española y este periodo transitorio será hasta el próximo día 1 de julio por tanto tendrán tres meses insisto no para la aplicación del nuevo sistema de determinación de precios que es en todo caso entra en vigor el 1 de abril sino para que puedan aplicar el nuevo modelo sistema de facturación referido a este sistema finalmente decirles que tiene no solo el informe favorable de la comisión nacional de mercados y competencias sino que también ha sido informado preceptivamente por parte del consejo de estados que no ha hecho objeciones al contenido del real decreto muchas gracias que no ha hecho un saludo